Las cuartas jornadas de educación, nada más y nada menos, y vamos a dedicarlas a las universidades privadas. Presente y futuro. Vamos a saber si son todas las que caben en Madrid o si todavía pueden caber más. Vamos a saber cuál es la orientación también que hay que dar a estas universidades privadas y a estas universidades públicas. Y vamos a saber también si es más fácil, por ejemplo, obtener un puesto de trabajo desde los estudios en una privada o en una pública. Pero no se trata de hacer una comparativa, sino de saber cuál es el estado real de una comunidad como la de Madrid, en la que hay 11 universidades privadas por 6 públicas. Y vamos a saber dónde estamos en este momento cada uno. Para ello, contamos con rectores, con profesores, con estudiantes, con políticos, con todos aquellos que tienen que marcar algo que es verdad. Y es que la educación también es política. Bueno, igual lo que vamos a hacer es hablar más de política educativa. Lo haremos a lo largo de toda la mañana en este espacio del ámbito cultural del Corte Inglés, que por cierto, estamos estrenando sala. Y lo que haremos será intentar escribir la historia de la educación del futuro. Gracias. 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 Gracias.